Yo no sé, ¿tú viste el Chacotero Sentimental? Sí, la vi. ¿Viste esa escena del calzón? Ah, mi padre. ¿Eso fue espontáneo de la actriz? Sí, sí, fue espontáneo. Es una escena emblemática. El de Cristian Galas la dejó. Está muy bien, tía, eso muy bien. Muy clásico del cine chileno. Sí, lo pasé muy bien. ¿Y un Daniel Muñoz? Con Daniel trabajando, sí, con Daniel. Lo pasaba mal Daniel Muñoz. Mira, mira, mira. Muy mal, sí. Lo pasaba mal Daniel Muñoz. Yo me entré en mi cabeza así. Si la vida se cuenta, vuelvo a ser jodido. ¿Qué pasó? Qué lindo. El John Lennon, ¿eh? El John Lennon. Qué joven, qué joven. ¿Qué año es eso? Ya no me acuerdo el año. Oye, te regalaron en un programa de al lado el calzón enmarcado. Ay, sí, sí. Es la divina comida. ¿Está colgado en la casa del cuadrito? No, no lo he colgado todavía porque estoy haciendo un orden. ¿Y colgaste los calzones definitivamente? Estaba pensando... No, eso no va a desaparecer nunca. No, no es como colgar la zapatilla. No, pero es que estoy haciendo un orden en la casa y también me di cuenta que tengo cualquier cantidad de cosas de chacotero. Entonces, según el finchuy, yo debería repartir eso y empezar a poner... ¿Para qué corra la energía? Para que corra la energía y poner otras cosas que he hecho. Pero es porque también tengo mucho material. En ese programa me regalaron un póster justo del calzón. Yo tengo una foto de Daniel. Tengo el afiche, tengo... Y todo está en grande. Entonces, hasta el calzón... Creo que no lo voy a poner. Oye, pero tú también hiciste como escenas bien subidas de tonos que nos encantaría repasarlas. No sé si a ella le va a gustar, pero... Yo creo que las actrices no lo pasamos muy bien a eso. No, no, ¿por qué? Dejad, nunca. ¿Qué pasó? Tanto, porque era mucho el empichulamiento. Empiluchamiento. ¿Puedes pronunciar de nuevo? Empichulamiento. ¿Qué dije? Empichulamiento. Empichulamiento. Pero bueno, perdón, perdón. Que igual es correcto. ¡Pero que también es correcto! Pero también había de eso. Sabes que la RAE acepta tu respuesta. Buenísimo. Ya, por cada de mañana. Ahí había... De esta teleserie coseché una puerta muy graciosa. Porque al otro día me preguntaron, oye, ¿alguna vez te ha pasado algo así con un colega? Con un colega. O sea, con una amiga, porque yo le levantaba a la madre a una amiga. Mira, ponle una sombrina. Porque te tapaba a la puerta. ¿Qué te ha pasado algo así? Chucha, ya. No, qué bueno que pongas la cosita. Oye, pero tú decías que las actrices lo pasaron mal porque había mucha empichulamiento. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Bien pasapalabra pasan estas cosas. Están todos disléxicos aquí ahora. ¿Pero qué les pasó hoy lo horario? ¿Qué pasó? Empinuchamiento. 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 Mucha desnudez. Desnudez. Sí, es que yo creo que todas pensábamos que iba a hacer lo que se hacía hasta ese entonces, ¿no? Que era mucho, mucho más tapado. Pero esta teleserie se fueron al chancho. ¿Cómo se llamaba la teleserie? Todas estaban sin lucha. Y bueno, una que hacía harto frío. Porque tenía que hacerlo. Sí, porque ya habíamos firmado un contrato. Habían trío, todas esas cosas. Uy, no, es que a mí, a nosotros nos tocó con la... No, Claudia Pérez. Con la Claudia Pérez, swing it. Yo le digo, todavía veo tu pechuga ahí pasando por ahí. ¿Qué tal? Sueño con la pechuga. De ajo, de ajo. Y siempre nos reímos de eso. Bueno, aquí hay una declaración. Aquí hay una declaración de Loren Prieto sobre esta teleserie. Dice, porque el mercado lo pide, referéndose al desnudo, el guión no lo necesita, pero el mercado sí. Y eso me empezó a doler, no me di cuenta. Empecé a entrar como en una angustia. Sufría harta angustia y no sabía muy bien por qué. Y de repente, caché por qué era. Que yo sentía una especie de abuso de este mercado. Que yo creo que todos podemos sentir los que estamos en esta profesión o mucha gente que está en otras profesiones y que se les exige algo para un mercado que es sumamente cruel. Mira, qué inteligente que es. ¡Ay! ¡Qué lindo hablo! ¡Qué lindo hablo! Y lo bueno es que no dijiste pilucha. ¡Qué bueno que no dijiste pilucha! ¡Qué superlucidad! ¡Qué superlucidad! Porque no sonaba igual conmigo. No, pero que eso es lo bueno de la entrevista escrita. Sí. Sí, sí. La verdad es que me pasó después de esta teleserie. Me vino una crisis muy fuerte. Sí. Me vinieron ataques de pánico. ¡Ah, mal, mal! No, no. Estuve... De verdad me estuve mal. Mal. Estuve mal. Porque... De una u otra forma... Uno... Digamos... Digamos, uno se preparó para otra cosa. Ya. Y en el camino te empiezan a convertir. Y no importa. Que se yo, en el cine. Pero... Casi todas las semanas yo tenía que hacer escenas así. Y no era la única. Entonces no lo pasábamos bien. Y eso fue conversado. Y además era una pareja de... Es que yo firmé el contrato no sabiendo porque yo firmé por dos años. Eso me refiero. O sea, no fue conversado. A eso me refiero. No firmé por dos años un poco y te encuentras con... Y a ti, Tatiana, ¿te pasó alguna vez? Pero sabía que iba a ser una nocturna, pero no así. Pero no a ese nivel. Además era la primera. Pagaste el noviciado. Claro. Exacto. Yo creo que debe ser muy fuerte como...